Música Me da gusto saludarlos de nuevo en una cápsula de moda y de estilo Yo soy Laura Torres y quédense conmigo porque nuestro tema es moda para niños La moda no es exclusiva de los adultos, por ello Liverpool hace protagonistas a los más pequeños en su célebre Fashion Fest Kids Te invito a conocer las tendencias que en esta temporada de invierno harán que los niños luzcan espectaculares Liverpool tomó en cuenta la moda infantil dentro de sus cuatro tendencias estelares esta temporada Arte Retro ofrece prendas inspiradas en los años 20, 30 y 70 En la colección para niños encontramos playeras y sudaderas con estampados y aplicaciones Así como prendas con plisados y bloques de colores De este modo se logra una apariencia retro muy divertida Los pequeños disfrutan de este periodo del año jugando en el exterior Por ello Liverpool se encargó de incluir en su línea Sensaciones de Invierno Ropa abrigada que les permite realizar actividades al aire libre de manera cómoda Los tonos pastel tienen fuerte presencia en piezas confeccionadas, en mesh, mezclilla, piel y algodón La tendencia a cabaña fue pensada para lucir con gran estilo en ambientes acogedores Y el layering es un elemento importante para lograrlo El rosa pastel y el azul empolvado son los colores principales en la ropa infantil Y pueden ir adhesados con toques de rojo, verde botella y azul plumbago Las chamarras de pluma ligeramente acolchadas vienen con aplicaciones de pelo sintético Y la lana además de usarse en suéteres, guantes y gorros se hace presente en vestidos Los niños también desean sentirse glamorosos, especialmente en las fiestas La línea Futurama de Liverpool pone a su alcance abrigos sin mangas y blusas elaboradas Con materiales mezclados en tonos oscuros, con brillos, lentejuelas, texturas reflejantes O sutiles detalles en colores encendidos para lograr un lujoso contraste El mundo de fantasía de Disney llegará al clóset de tus niños con vestidos y pijamas Inspirados en los entrañables personajes de Cars, Frozen, Toy Story y Star Wars Con las tendencias guía que nos ofrece Liverpool, los niños brillarán en esta temporada Si quieres más detalles sobre el Fashion Fest Kids, te invitamos a consultar nuestra cápsula especial Esto es Galerías TV, no te vayas a perder todas las cápsulas que tenemos para ti